Miedo, miedo, así que tú digas que miedo, mientras no salga un screamer Que se escucha atrás, algo debajo de la cubierta, solo ten cuidado, está bastante oscuro Ay no, ay no Está prendido y no se ve nada, no, 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 que miedo, que miedo A ver si están aquí luego, luego Bienvenidos a un nuevo video en el canal, mi nombre es George Y en el video del día de hoy, continuando con nuestra serie de el mes de octubre El mes del terror, el mes del Halloween, el mes más escalofriante de todos Vamos a jugar este juego de Roblox, que son historias, historias de terror Así es que sin más, comenzamos Bueno, ya estamos aquí como en una especie de biblioteca Como en una especie de lobby Órale, ahí está bien Espérate, no te vayas ¿Quién es, José? Calabaza Está, estaba bien, estaba bien ambiental, mira Y con ese gatillo ahí Oye, qué buena música, eh Bueno, vamos a ver A ver, biblioteca de los horrores Multijugador, un jugador Bueno, vámonos aquí Y... ¿Qué dice? No aplaudir dos veces La historia estará disponible de forma gratuita a partir del 20 de octubre Bueno, estos creo que son como... Para pagar Mira, barco de vapor siniestro Vamos con la primera historia De terror A ver, vamos a ver Jugadores 0 de 1 Bueno Estamos aquí como en un... ¿Qué será? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí viene la historia El barco de vapor siniestro Bueno Lo que pienso yo Es que son minijuegos Pero ambientados en las historias del terror Ahorita leía Que está inspirado en el... ¿Verdad? Esa caricatura de Mickey Que sale como en un barco de vapor Bueno, eso es una historia Y de hecho, creo que Mickey está basado ahí Mira, es Inbot Inbot Willy creo que se llama Entonces, este juego Y esa parte de... Ese video de Mickey Mouse Están basados en la misma historia Bueno Vamos aquí en el barco Si se ve medio auténtico Miren, ahí está La bandera de los United States Bueno Vámonos Pero vamos con el Capitán Dice que tenemos un encendedor con el R1 A ver Y si prendemos esto Le prendemos fuego No, no, no Ah, a lo mejor sabes para qué puede ser Como para lámparas O algo así Lo que estoy viendo es que no corre Mira, aquí hay una lámpara Pero pues ya está prendida Bueno Vamos con el Capitán A ver qué nos dice A ver si no nos asustan Capitán Dice Levantate Brilla Como el miembro más nuevo de mi tripulación Hay algunas tareas que te debo de asignar Dale a la cubierta un buen fregado Y luego prepara algo sabros Limpia la cubierta Y cocina Bueno Pues Habrá que buscar algo Para limpiar Limpia la cubierta Ok, sí Pero No sé con qué Siento yo que me hace falta Ah, mira Aquí está Tiene un cuarto que no habíamos visto Aquí está el trapeador Y bueno Supongo que ahora sí ya Me puedo acercar Ah, mira Creo que Creo que ya vi cómo es A ver Si apagamos el encendedor Pero mira Te acercas Y luego nada más con el R2 Ahí está, mira Ahí está Ya limpiamos una mancha Y luego por acá vi otras Esto de aquí no se agarra Miren Aquí hay un libro Leer el registro del barco A ver Vamos a ver Hoy es el primer día de navegación Espero que los principiantes sean chicos Inteligentes Por la noche Escuché algunos sonidos ¿Podrán ser ratas? Por aquí Me falta Me falta algo por limpiar A ver Bueno Creo que Creo que ya Mira Era de venir a dejar la escoba Porque ya cambió Y dice Habla con el capitán Vamos con el capitán A ver qué nos dice Ya está la comida Supongo que Ya nos va a dar otra instrucción Vamos con el capitán Estás haciendo un buen trabajo Bien hecho Asegúrate que nuestro fuego Esté rugiendo con carbón Para mantenerlo ardiente A ver Aquí está el cuarto De máquinas Luego Vamos a agarrar Vamos a estar agarrando carbón Y luego se lo echamos A la máquina De conjunción Ok Habla con el capitán Creo que yo sería un buen marinero Eso es todo por hoy No necesitaré tu ayuda Más Eres libre de tomar un descanso O divertirte como quieras Pues ya vimos Que no hay mucho que hacer Entonces yo creo que Mejor me voy a ir a mi cuarto A ver si me deja dormir Sí Me deja dormir Al día siguiente Será de día Será de noche No lo sé A ver Capitán Buenos días Buenos días capitán Dice Oye La baraja Dice que tiene hambre Limpia la cubierta Y Otra vez Creo que este juego está Yo no veo que se esté poniendo Ni turbio Ni Claro Bueno mira Al menos A lo mejor A lo mejor Cuando se acaben las papas Que se acabe la comida El capitán se va a volver loco Cortar Mira Creo que 8 Ya no va a haber comida El capitán se va a volver loco Limpia la cubierta Y cocina Vamos a cocinar Y ahora Hay que limpiar Cada vez Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Bueno creo que ya limpiamos todas las manchas Vamos a dejar la escoba Y creo que la comida También ya la habíamos estado Preparando Vamos con el capitán A ver que nos dice Que creen que sea Lo que está Debajo de la cubierta Está medio Intrigante Vamos a ver que nos dice Muy bien Se ve muy brillante Buen trabajo Podrías tomar la rueda Por un momento Tengo algunas otras cosas Que cuidar Órale A ver si no llega por atrás Y me da en la cabeza Con la pala Bueno Estamos cuidándole ¿Cómo se llama? Timón Estamos cuidándole el timón Al capitán Y no sabemos Que pueda pasar Miedo Miedo Así que tú digas Que miedo Mientras no salga Un screamer A ver ¿Qué pasa? Que se escucha atrás No quiero ni voltear A ver Ay me asustó ¿Qué pasó capitán? Alimenta el horno Entonces dejaré De molestarte El día de hoy Ay ese Ese sonido Detrás de mí Como que me inquietó Un poco A ver Vamos a ver ¿Dónde está? Ay no Eso es lo único Que me ha incomodado ¿No? Estar Volteando Te lo juro Que sí pensé Yo dije Ahorita va a salir El capitán Con la pala Y me va a echar Al hombre O no sé ¿Qué más? Ok Habla con el capitán Vamos con el capitán ¿Quién sabe Que habrá ido a hacer? Eso es todo Por hoy Bueno Pues A descansar ¿No? Dos días más tarde O sea Ya cinco días Cuatro días Haciendo lo mismo Vamos a ver Bueno yo creo que no sería Un buen marinero La verdad es que es muy aburrido Otra vez me va a poner A hacer lo mismo Mira Te levantas temprano La cubierta Necesita una limpieza De nuevo Y vamos Y vamos De nuevo A ver Primero vamos a leer El diario Vamos a ver Que cambió Digo escuchando Ruidos debajo De la cubierta Estas ratas Son tan ruidosas Quizás sean Novatos Necesito Estar atento A ello Bueno Vamos a limpiar A ver que nos dice Bueno Según yo Estas ya son Todas las manchas Tengo ya tres días Limpiando Y siempre son Las mismas manchas Entonces Vamos a ir a dejar La escoba O el trapeador Lo que sea Y a ver Que nos dice Falta una Sabes que Creo que falta Hay una La de este lado Voy a poner La fregón Vuelve a poner la fregón Y creo que ya No sé No sé que me faltaba Cocina la comida Cocina la comida Y qué voy a cocinar Y ya no hay papas Ya no hay que cocinar A ver si no me sale Ahí el capitán A ver Creo que la cocina Era por acá Ajá Y qué vamos a cocinar No hay nada Que cocinar A ver acá No, 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 no Vamos a hablar con el capitán Capitán No hay comida Te voy a comer a ti La cubierta Se ve bien Como nueva Nos estamos quedando Sin papas Consigue Algo debajo De la cubierta Solo ten cuidado Está bastante oscuro Ay no Ay no Ay no Qué miedo Ahora sí Ahora sí Viene lo chido Ve debajo De la cubierta Y trae algunas papas No, hombre Ahora sí Ya 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 Valió Qué miedo Ay no No se ve nada No, no, no Ya me dio miedo No se ve nada Está prendido el encendedor Está prendido Y no se ve nada No, no, no Qué miedo Qué miedo A ver si están aquí Luego, luego Voy a tratar A ver Ay no Qué miedo Ay ya viste Ay ya viste Ay no Quiero No quiero Tengo miedo Huesos Hay un esqueleto Ay no Bueno ya Ni modo El mundo es de los valientes Dale George Que pase lo que tenga que pasar Ay ahora sí Tengo miedo Ahora sí tengo miedo Qué es esto Qué es esto Qué es esto Qué es esto Ay no Tengo miedo Tengo miedo Hay botellas Ay Ay no Ay no Ay no Un ángel Un ángel Ángel de mi guarda Ay no Una bandera No Ya no quiero avanzar Ya no quiero avanzar Ahora sí tengo miedo Ahora sí se puso Voy a avanzar con los ojos cerrados Que al cabo nadie me está viendo Mira Hay huesos ¿Por qué hay tantos huesos? No ¿Dónde están las papas? ¿Y la salida dónde es? Ya me perdí Ay no Ay no ¿Dónde están las papas? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay aquí están las papas Aquí están las papas Ahora sí Sí Ya Ya córrele 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde hay más papas? Voy a La escalera Voy Voy Unas llaves Unas llaves ¿Qué es esto? ¿Una caja? Ay no no Me siento bien raro Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué me voy a encontrar aquí abajo? No hombre Te lo juro que quiero cerrar los ojos A ver si por acá Ya 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 ¿Dónde está la escalera? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? No sé qué sea La escalera ya Vámonos 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 ¿Dónde está la escalera? Aquí está No Ay A ver Uf Estuvo Estuvo raro ¿Eh? ¿Y ahora? A ver Voy debajo de la cubierta Tengo algunas papas Pero ya Ya O sea Ya tengo papas Ya con eso Podremos hacer la comida A ver si las podemos vaciar aquí Ahí está Mira Habla con el capitán ¿Ve? Me va a decir ¿Y qué fue lo que viste ahí abajo? Bastante aventura ¿Eh? No te vayas demasiado Me warné Dice que no vayas abajo Es hora de cenar Algo como de que no vayas abajo Muy seguido O algo así Bueno Vamos a hacer la comida Otra vez Papas Se puso Se puso interesante ¿Eh? Está Hay algo raro Allá abajo No sé por qué Había tantos huesos Ocho Nueve Diez Cocina la comida Vamos a ver Bueno Habla con el capitán Vamos con el capitán Capitán Necesito una explicación ¿Qué cena tan deliciosa? Te has superado a ti mismo Podrías usar Podrías descansar un poco Bueno Ya llevamos aquí ¿Qué? Como cinco días Hasta ahorita Ha sido siete días después Es que son largos Los viajes De barco Uno cree que Es muy sencillo Pero imagínate Los que salen así A pescar O cosas así Simplemente Los que transportan Mercancías Vamos con el capitán No me voy a poner a limpiar Porque no veo yo Que esté sucio Así es que Una pequeña tarea Para ti Necesitamos más carbón El fuego antes de golpear el heno Ve abajo de la cubierta Trae un poco de carbón Híjole La onda está Bien tétrico Ahí abajo Alcancé a ver Ahí algunas bolsas Algunas decían P Me imagino que esas son las papas Y lo demás era Este Pues No sé Esperemos el carbón Ya no quiero bajar No quiero bajar Ay ama Ay ama Aquí estamos otra vez Aquí estamos otra vez Bueno Vamos Vamos Vámonos rápido ya Total Si sale algo Pues que salga Ni modo Carbón Aquí está Ya vámonos 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 Curle 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 ¿Dónde está la escalera? Ay ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Aquí está Vámonos 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 Bueno Eso fue rápido Vamos a Ve debajo de la cubierta Trae un poco más de carbón Vamos a La sala de calderas Como que ya lo vacío Alimenta el horno Y agaramos carbóncito Agaramos el fueguito Carbóncito Cueguito Cueguito Carbóncito Cueguito Ya Habla con el capitán Capitán Ya no quiero bajar Está muy feo Allá abajo No tienes miedo a la oscuridad ¿Cómo de que no? Sí Tengo mucho miedo Ha sido un día largo Es hora de descansar Capitán Ya no me mande Allá abajo Por favor capitán Está muy feo Dormir En la noche Ese mismo día A ver A ver si ya se pone Más turbio No está No está No está el capitán No está Y muy seguramente Voy a tener que ir Otra vez abajo Y ahora sí ya Ahora sí ya A ver No se alcanza a ver nada de aquí Ruidos Ay no Ay no Vamos a ver Vamos a ver No me gusta que no puedo correr ¿Está más oscuro de lo normal? ¿O es mi imaginación? Creo que está más oscuro ¿No? Ay no Ay no Ay no Ay no Vamos a No No quiero No no quiero No quiero bajar Bueno Todo sea por el Por el contenido No quiero No quiero No quiero ¡Gracias!